Hola amigos, soy Yero39 y en este vídeo, aprovechando de que ya queda muy poquito para que salga la versión definitiva de Ubuntu 13.04 Raring Ring Tile, pues vamos a dar un repaso con un artículo que ha salido en OMG Ubuntu sobre las nuevas características que va a traer definitivamente ya la versión última de la 13.04, la esperada Raring Ring Tile, dice las 10 mejores características de Ubuntu 13.04, de la lente social traduce a la ventana de rotura, la ventana de rotura es snapping window, que es un efecto que ahora comentaremos. La semana que viene, el lanzamiento de Ubuntu 13.04, la última versión de los mundos más popular de distribución de Linux. Pero, ¿qué se puede encontrar en ella? A diferencia de los últimos lanzamientos de Ubuntu 13.04, tiene algunos rasgos, algunos cambios dramáticos, en lugar, llevando mucha necesidad de uñas y desempeño, aumenta. Bueno, en la lista encontrarás a cabo los 10 cambios nuevos en Ubuntu 13.04. Nueva ventana snap animación, es este efecto al que se refiere, es cuando voy a abrir una ventana de Nautilus, cuando acercamos la ventana al borde y se amplía y se maximiza. Voy a ver si lo hace, ahora no lo quiero hacer a esto. Eso es el snapping window. Ese efecto mejorado en la nueva versión y lo traduce como ventana chasquido, popularizado por la función snap aéreo de Windows 7. Finalmente, es una forma práctica de visualizar rápidamente dos aplicaciones lado a lado sin superponerse o maximizar una ventana sin necesidad de hacer clic en un botón. Por 13.04, un poco de atención se ha dado a la animación que aparece en pantalla para decir que estás a punto de estallar. Los desarrolladores han cambiado su apariencia a la de un cuadro de color naranja genérico que se propaga hacia afuera, a una copia semitransparente de la ventana a punto de ser rota. En lugar de leer sobre cómo se ve golpeando, juego en el vídeo de abajo para verlo en acción. Pues vamos a verlo. No hay mejor descripción. Este es el efecto. Según se acercan los bordes la ventana, se maximiza. Esto todavía no lo hace tanto. Esto lo tienen que... Nuevas lentes. Nuevos efectos de información. Esto ya sí sale. Esto también. Todo esto ya está en la beta. Bueno, muy bien. Una nueva unidad previa de animaciones. Esto... Detalles sobre las aplicaciones y sobre las informaciones en el Dash. Pues, clicando con el botón derecho sobre el icono, se nos abre la información sobre el programa. Y las opciones para desinstalar o lanzar. Ahora en el Dash nos sale muchísima más información sobre cualquier cosa. O sea, simplemente tenemos que meter cualquier término que se nos ocurra. Por ejemplo, voy a meter Madrid. Y de repente, aunque el número de lentes sigue siendo las mismas las de abajo, pero ahora nos salen... Eh... Música. Referencias en Internet sobre Madrid. Que si ya os digo que si clicamos con el derecho, por ejemplo, en Música, se nos abre el álbum que hace referencia a Música. Información en Internet. Mejores resultados. Información del tiempo. Dándole con el derecho. Nos amplía la información. Código. Gráficos. O sea, sale un montón de información, mucho más que antes. En el Dash. Y esta es la beta todavía. Que seguro que la definitiva trae muchas opciones más. Avances de Unity presentado el año pasado en Ubuntu 12.10 suena una gran manera para ver más información acerca de un resultado de búsqueda sin necesidad de abrirla completamente. Eso es lo que os digo al pinchar con el derecho sobre el icono. Para obtener la última versión de la vista previa revela animación ha sido modificada y los iconos de las aplicaciones en los bordes de la vista previa fantasma a excepción de la que se está previsualizando. Al igual que con la ventana rompiendo anteriormente lo mejor es verlo en acción. Pues creo que es lo que os he enseñado ya, pero vamos a verlo. Esta chula musiquilla que ponen en OMG. Pues eso, pincha sobre el derecho y se abre el álbum con las canciones y la posibilidad de comprarlo en Ubuntu Music. Previsualizaciones de los programas. Y ya está. Eso es lo que os había enseñado. El nuevo diálogo de apagado, que como comprenderéis no os puedo enseñar porque si os lo enseño se cierra el vídeo. Para cerrar sesión, apagar, reiniciar, esto ya lo trae. Pero ya os digo que si le doy a cerrar sesión, suspender o apagar, que es cuando salen, pues me apaga la sesión y me acabo la grabación. Entonces no es plan. Lo más probable es que te encuentres a ti mismo haciendo un poco más rutinario en 3D04 por una razón. Para ver los nuevos cuadros de diálogo de sesión, unidad temática que se han agregado. Bueno, no está mal. A mí tampoco me parece una gran... Está más integrado con la estética de Unity. Eso sí es cierto. Es una novedad estética que ya era hora que cambiaran un poquito. Dice que ahora va a ser más elegante. Cambia cuenta per app. Una de mis características favoritas del escritorio de Ubuntu es las centralizadas cuentas online en el salpicadero. Las cuentas online están en propiedades, en configuración del sistema. Y sí, han cambiado un poco. Están todas más centralizadas. Yo ahora mismo no sé por qué, solo tengo el Facebook añadido. Cuando tenía todas. Voy a aprovechar y voy a añadir Flickr, por ejemplo. Y así lo veis con la cuenta de Yahoo. Que os la digo. Es Yaro39 para variar. Arroba yahoo.es Si me queréis escribir un correo, encantado. Y la contraseña, pues no la digo porque es muy importante. Todas estas cuentas que utilizo, solo son para los vídeos. Porque luego tengo mis cuentas particulares. Hay que dar permiso. Y ya está Flickr añadido. Otra novedad, no sé si la nombrará luego, es que se sustituye Weaver por Friends. Se llama la aplicación. Que no... Que es un poco sosa la verdad, Friends. Os la voy a enseñar ya que os lo he comentado. Friends. Con esas cuentas en línea que añadimos ahí, pues funciona Friends. Esta es Friends. Está un poco en la estética del Ubuntu Phone. De las aplicaciones para el Ubuntu Phone. Así grisácea. Grisácea. Bueno. Así dice que usted es feliz por Facebook para integrarse con la nueva unidad de fotos del objetivo. Pero no quiere empathy. Por defecto de aplicaciones Ubuntu IM para iniciar sesión en Facebook Chat. En Facebook Chat os puedo enseñar una aplicación que he descubierto nueva para Facebook Chat que se llama Facebook Messenger for Linux. Si os interesa, que se abre en una ventanita solo lo que es el Messenger de Facebook. integrado en Ubuntu para chatear con ventanitas emergentes por aquí abajo. Facebook Messenger para Ubuntu. Antes de desactivar Facebook por completo, ahora solo tiene que escoger y elegir las aplicaciones que puede usar y lo representan donde material brillante. O sea, desde las cuentas en línea podemos activar o desactivar las aplicaciones que están. Esto ya lo trae, o sea, cuentas en línea con estos interruptores podemos decirle, ya voy a aprovechar y voy a incluir el Twitter. Podemos decirle si queremos que nos incluya en las aplicaciones o no nuestra cuenta en concreto. La podemos activar y desactivar. Voy a incluir el Twitter y yo no sé por qué se me han desactivado. ¿Veis? El Twitter ya automáticamente sale en Friends. Y voy a incluir también Google, porque las tenía todas activadas, pero he hecho una sesión en el escritorio clásico y se me han borrado todas las cuentas. No sé por qué. Mi cuenta de Google es Yaro39 para variar arroba gmail.com Si me queréis escribir un correo, encantado. Pues ya tengo agregado también Google, las cuentas en línea, como veis, enseguida se añade a Empathy, Shotwell, etc. Y ya que cuentas me quedan por añadir, pues la de Hotmail y la de Yahoo. Pero bueno, esa ya la voy a dejar. No voy a estar aquí por todo el morro activando cuentas. Nuevo menú de sincronización. Bueno, aquí pasamos de explicaciones y lo vemos directamente. Ahora en Ubuntu One sale una nubecita en el área de notificaciones con un interruptor para interrumpir o activar la sincronización y con un menú nuevo. No tiene más historia. Está mejor, porque antes había que activarlo mediante repositorios. Ese menú y está bien, sale por defecto. Espacio de trabajo. El espacio de trabajo, esto todavía no lo han implementado y esto va a cambiar. Es decir, según nos movamos por las áreas de trabajo, el icono este cuadrado, que es novedoso también, pues si nos vamos al área de trabajo derecha, pues el iconito se pondrá en la derecha. Si nos vamos abajo, pues se pondrá abajo. Pues está bien la animación. Y el icono se me ha cerrado en Facebook Messenger y me ha salido ahí mensaje, no sé por qué. El espacio de trabajo también va a variar la animación. Aparte que el icono de por sí ya es nuevo. El icono del Bluetooth también es nuevo. Se puede activar y desactivar mediante una pestaña. Eso ya lo trae en la beta. Este es el antiguo, aquí nos sale el antiguo y el nuevo, que es con los botones de on-off. Nuevas lentes. Pues nuevas lentes. Ya os las he comentado. Tenemos aquí nuevas lentes. Filtrar resultados. Pues fijaos si tenemos lentes nuevas. Aplicaciones, boxes, code, gráficos, info, music, notes, recipe, videos, web, referencias, fotos, new, humor, suggestion, etc. Sources. Tenemos music, facebook, google news. Una barbaridad de lentes nuevas. Que salen aquí en filtrar resultados. Que cuando metemos aquí un término, pues se despliega todo. Toda la información. Del mismo modo, ahora Weaver se ha eliminado de Ubuntu. Esto es lo que ya os he comentado. Y es probable que solo para esta versión, Twitter, sus usuarios de Facebook y LinkedIn pueden obtener su dosis de noticia en el Dash. Bueno, en el Dash salen las cuentas de Twitter y Facebook. Está por aquí. Hay que elegirlo en las lentes. Aquí está la de Facebook. Y la de Flickr. Y Twitter no lo encuentro. Pues Twitter no me sale a mí aquí en las lentes. De todas formas, es una barbaridad de información lo que sale ahora. De películas, de noticias, de todo. Está bien. Han hecho un buen trabajo con el Dash. Para acceder a ella, primero hay que activar una red social en las cuentas en línea. No sé. A mí no me sale aquí en la beta. En la beta a mí no me salen las cuentas de Twitter todavía. No sé si todavía es que no lo han puesto. Ventana de métodos de comunicación. Los quiz lists ahora son más completos. Como veis, pinchamos en Nautilus y salen las categorías. Si tenemos varias ventanas abiertas, pues nos sale en el quiz list. Desplazarse por un icono es fácil a través del quiz list para moverse entre ventanas abiertas. Por ejemplo, si tenemos dos ventanas abiertas del navegador, pues al pinchar con el derecho nos salen aquí las dos instancias de la ventana. Más información en el quiz list, en definitiva. Está bien. Velocidad, bebé. Velocidad. Vale, vale. Sé que de la entrada es un poco de un policía, ya que no es técnicamente una característica. Pero el escritorio de Unity de Ubuntu, desde su introducción a ambos, es bastante injustamente recibido críticas por su lentitud y ávidas de recursos. Pues en este caso, Ubuntu 13.04 se nota que se mueve mucho más rápido que cualquier otra versión anterior. Gracias a una inspirada decisión en octubre pasado de usar el dispositivo móvil como referencia para el ajuste de base de Ubuntu en contra. El resultado es una experiencia fácil, rápida y resbaladizo. Y esta experiencia central es más importante para la mayoría. Pues es verdad que Unity está mucho más ágil y más dinámico y funciona mucho mejor. Unity está mucho más ágil y más dinámico.